¿Qué es la zona arqueológica? Tras la invasión a la zona arqueológica en Cerro de la Trinidad, donde se han instalado chancherías y el operativo del Ministerio de Cultura para desalojarlos, hoy se informó que el plazo para que se retiren vence el próximo 20 de marzo. Así lo informó la señora Rosa Huarca, quien reiteró que este lugar es una zona arqueológica. El día de hoy nos acaba de llamar el abogado de la oficina de fiscalización informándonos que ha sacado la cita para el día viernes 20 de marzo. Por ende aprovechamos los medios para informar también a los vecinos que tienen sus chanchos en Cerro de la Trinidad que el día viernes estará personando las personas de esta área del Ministerio de Cultura. Ellos tienen las denuncias a nombre de dos personas que representan a este grupo de chancheros que han invadido como es el señor Santiago Carguaricra Rojas y la señora Sonia Zasaro Serna. Entonces les pedimos a los demás también que se aunan porque ya hay 21 corrales que han sido deshabitados de cerdos y solamente nos quedan 16 corrales por deshabitar. Entonces tenemos que entender que esta denuncia sigue, que no crean que ahí nomás queda todo, que el Ministerio de Cultura vendrá pues el día viernes para de una vez ya limpiar y dejar ordenado pues Cerro Trinidad. Claro, eso es fundamental, ¿no? Para que se respete esta área que es dedicada a la área arqueológica como se menciona. Sí, sobre todo porque todos los chancallanos tenemos que saber que Cerro Trinidad es un centro ceremonial importantísimo de la cultura Lima y que tiene resolución ministerial desde el año 2005. Por ende tenemos que conservar y proteger esta área para nuestras nuevas generaciones. En lo positivo, señora, que ya algunos se están retirando, ¿no? No, en lo positivo nos alegramos mucho, parece que los vecinos han entendido, pues ya tenemos 21 corrales deshabitados, nos faltan 16. A estos vecinos también invocarles para que se retiren y puedan llevar sus animales a otro lado y así podamos nosotros ya tener protegido todo el área. Como parte de este acuerdo con el Ministerio de Cultura, la Municipalidad el día lunes iniciará todo el procedimiento para poder repintar nuevamente los 14 paneles alrededor de Cerro Trinidad, también el que está en Marítima Alta, también el que está en Peralvillo y el que está en Acacias y Juan Velasco. Son 17 paneles en total que se van a repintar nuevamente colocándose el logo de zona intangible del Ministerio de Cultura. Señora, pero de persistir algunos, ¿qué pasaría con lo que es este lugar? Por ejemplo, ante la intervención del Ministerio de Cultura. Bueno, indudablemente ante la denuncia, ya esta denuncia continuaría su proceso a través de un juicio y ya bueno, cada uno, ya sería la denuncia personal contra cada persona que siga teniendo sus chanchos en ese lugar. ¿Y también se les sacaría de este lugar la fuerza? Indudablemente, ¿por qué? Porque hemos tenido ya el caso, por ejemplo, en Lima, de urbanización Pando, donde toda una urbanización tuvo que salir, pese a que ya tenían casas construidas más de tres pisos, porque estaban sobre zona de patrimonio arqueológico. Tenemos que entender, vecinos, que hay que respetar y proteger, no queremos que ustedes se perjudiquen, simple y llanamente que se retiren de estas áreas que ya han sido intangibilizadas a través de 14 paneles alrededor de Cerro Trinidad. Cerro Trinidad